Primero, este ha sido un caso de connotación nacional. Todo el país quiere que se conozca la verdad y se esclarezca totalmente. Tanto la parte querellante como el Ministerio Público, desde nuestro punto de vista, las medidas que solicitaron al Tribunal en su momento de prisión preventiva para estas personas, pero solamente aislados unos respecto del otro, son insuficientes. Hoy día creemos que la contundencia de los hechos que se están conociendo hacen temer, ¿no es cierto?, que el señor Anguita pueda adoptar algunas acciones de atentar contra su propia vida que nos preocupan, para que este caso quede en la nebulosa total. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que es fundamental que en este centro penitenciario se adopten otro tipo de medidas especiales. Por lo visto, y dado los hechos que han ocurrido, fueron adoptadas inmediatamente y yo quiero agradecer a la Ministra de Justicia por la celeridad que se le dio a esta petición que hicimos a través de la Cámara de Diputados el día de ayer de que esta persona que está privada de su libertad tenga medidas especiales de custodia por parte de Gendarmería durante todo el tiempo que dure la investigación.